El programa en sí lo que busca es reactivar a personas que estamos en desempleo, volverlas a poner en el mundo laboral. Hemos tenido distintas dinámicas en las que hemos hecho talleres de LinkedIn, talleres de entrevistas personales, talleres sobre nóminas, contratos... Yo estaba perdida, estaba perdida a nivel personal y no sabía ni por dónde empezar a trabajar mi currículum. He tenido que desempolvar, he tenido que mirar dentro quién soy. Y me he encontrado y he dicho, ahí va, estás ahí. Hemos tenido también una serie de sesiones individuales con una persona que nos ha asesorado, nos ha sabido llevar un poco más a título personal. Siendo muchos, muy diferentes, cada uno teníamos nuestro traje a nuestra medida. Y a mí, desde luego, el mío me ha venido, vamos, mejor imposible. Con este programa lo que he conseguido ha sido eso, ese punto de inflexión. Ahora soy otra persona diferente a como era hace unos meses cuando empecé y estoy empezando a ser la misma persona que era antes de este proceso tan duro en la vida personal. Encima, pues bueno, son gratuitos, que también eso yo creo que a la gente que estamos en el dique seco, por así decirlo, pues nos anima un poco más a poderlo hacer, ¿no? O nos motiva un poco más a poderlo hacer. No se queda únicamente el programa en que se enseña ciertas habilidades, ciertas herramientas para, sino que también se busca ese acercamiento con las empresas. Y luego, por último, las sesiones de networking que finalizamos hoy mismo, en las que hemos tenido contacto con distintas empresas para poder ver distintos sectores y cómo contactar con ellos y, bueno, pues un poco facilitar esa vía de contacto entre las personas que estamos en búsqueda de empleo y las empresas que también necesitan esas personas. Muy poquito esfuerzo, muy poquitas semanas y grandes resultados. Evidentemente, estamos aquí para estar, para ganar en empleabilidad. Salgo al mercado laboral con una actitud diferente a la que tenía. He hecho cuatro entrevistas hasta ahora. En una me han cogido para el trabajo y las otras tres estoy esperando respuesta. Pero la sensación que tenía yo cuando estaba hablando con la persona que me estaba entrevistando era de que, por supuesto que puedo con este trabajo, por supuesto que puedo con esto, por supuesto valgo.